El cuadro porteño con Rafael Rodríguez, vestida el rojinegro, ahora viste el naranja. Rodríguez cuando llega ahora a recortar José Luis entregando atrás con Kendall. Compañeros va a ser Esteban Ramírez, cambiaron la variante. El servicio para el Pizar, va 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 el Pizar. El balón suelto. ¡Gol! ¡Gol del Zapriza! ¡Gol miraba fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol! Alonso para el Pizar, al Pizar remata, Shane suelta, Arrieta firma. Y el balón al fondo, 14 minutos con Taco Bell. Disfruta del gol Taco Bell, Eberardo Herrera Soto. Bueno, una jugada que ustedes lo ven dibujarse aquí en el Gran Madre del Zapriza. Gran pase de Armando Alonso, la entrada de al Pizar destapado por izquierda. El centro rasante, el guardameta nunca tiene comodidad en la acción para dejarse la pelota. Choca con un zaguero y muy bien Jairo Arrieta siguiendo la jugada hasta el fondo para tocar nada más y convertir el tanto del empate. Uno por uno, perdía el Zapriza de los cuatro minutos con el penal de Pablo César Rodríguez. Ahora igualado Jairo Arrieta. Gol Taco Bell, que lo disfruta el Zapriza. Es el gol número 7 que recibe en ocho juegos en esta campaña el guardameta Shane Norio del Punta Arena CFC para Jairo Arrieta. Es el primero, el número 20 de Zapriza en su favor y el 9 del puerto ataca. ¡Garabatín! ¡El remate! ¡La pelota se va!